hola qué tal mi nombre es fran arvés en era flores hoy vamos a ver un nuevo capítulo de nuestro linux tip y en esta ocasión vamos a ver cómo ampliar una partición no lvm sino extension 4 una partición convencional de nuestra máquina virtual en genio linux para poder realizar unas pruebas de compilación de kernel el cual requiere un espacio adicional el cual no tenemos en ese preciso momento en la máquina virtual lo que vamos a hacer a continuación es validar el espacio que tenemos asignado en este preciso momento en nuestra máquina virtual que llaman bunsen labs si nos damos cuenta en este momento también en la administración de medios de nuestra de nuestro virtualizador que en ese momento es virtual bots no importa el cual utilices va a ser lo mismo vamos a ver que esta máquina virtual que estamos corriendo tiene un tamaño solamente 10 gb para poder compilar el kernel y hacer unas modificaciones quitamos realizar se necesitan por lo menos 40 gb de almacenamiento como nos damos cuenta no tenemos hechos ese espacio definido en este preciso momento de nuestro disco duro de esa máquina virtual tenemos que ampliarlo pero antes de ampliarlo pues quería mostrarte que efectivamente no tenemos más espacio realmente esto en esa máquina virtual que estamos utilizando que llaman bussen labs o beli normal no tiene configurado nada más a nivel de espacio vamos a mirarlos para que te des cuenta antes de llevar a cabo esta configuración no vamos a ampliar un poquitivo acá el texto listo que vamos a ampliar la terminal vemos que en este momento tenemos solamente un disco duro cierto un sda1 que tiene 9,4 gb y tiene este nivel de utilización necesitamos ampliarlo a 40 gb vale entonces lo que vamos a hacer pues inicialmente vamos a apagar la la máquina virtual eso primero que vamos a realizar después vamos a seleccionar el disco duro no importa el virtualizador que estés utilizando eso es indiferente para nosotros seleccionamos el disco duro y le ampliamos el tamaño en ese momento vamos a ampliárselo a 50 tenemos los 50 no y eso como damos cuenta en ese momento ya tenemos 50 gb disponibles ya le hemos colocado 50 gb a nuestro disco duro voy a hacer una notación en este preciso momento eso es un tema solamente práctico es un tema que no se recomienda para entornos de producción vale solamente para entornos de pruebas entornos de desarrollo etcétera en donde no deseamos obviamente hacer esto montar una nueva máquina virtual no no se recomienda para entornos de producción si vas a montar un entorno de producción una máquina virtual le recomendamos que la particiones por lo menos tengan lbm es una recomendación que damos no nos estamos no lo responsabilizamos de pronto por información que se puede llegar a perder en su empresa por malas prácticas realizadas no bueno eso acá en este momento ya tenemos ya hemos aumentado 50 gb como nos damos cuenta acá vamos a cerrar vamos a arrancar nuevamente la máquina virtual vamos a evidenciar que en este preciso momento bueno cuando arranque no vamos a tener a 50 gb reflejadas de una vez en nuestra instancia no tenemos que hacer unas tareas como tal pues para proceder a aceptar ese tamaño que estamos cambiando que le estamos asignando nuevo a nuestra máquina virtual no vamos a esperar que arranque nuestra máquina un momento listo ya está arrancando ok vamos a abrir un momento con la terminal nuevamente vamos a ingresar vamos a validar nuevamente lo que es tiene nuestro sistema a nivel de almacenamiento ok espero que estés viendo bien que vamos a ver que efectivamente no se ve reflejado el cambio bueno ese todavía no está vamos a hacer un sudo su vamos a cambiarnos a root vamos a dar fdix de sda listo vamos a ingresar a este disco duro al sda que es el que vamos a cambiar el tamaño no vamos a dar un print vamos a ver que en este momento ya me está reconociendo que el discurso de 50 gigas pero no me está reconociendo obviamente el tamaño real de nuestro de nuestro sistema no o sea en la partición como tal no está aplicada vemos que el sda 1 que lo tenemos acá abajo acá tenemos unas particiones por ejemplo como la swap vamos a eliminar esa partición que es todo esto realmente vamos a eliminar esas dos particiones no lo vamos a utilizar antes de eso tenemos que hacer un swap of cierto listo listo ya no tenemos en modura swap porque es que debemos de tener en cuenta donde inicia y donde termina vale entonces necesitamos todo ese espacio disponible ahí para arriba pues para poder realizar la ampliación porque si no vamos a tener problemas más problemas de pronto lo que podemos llegar a tener no listo ahora vamos a quitar dentro del f setup vamos a quitar la swap no voy a hacer que comentamos también el mismo error lo comentaríamos no más como para no tener problemas ahora si no vamos nuevamente para fdix vamos a imprimir y vamos a eliminar esas dos particiones la sda 2 y sda 5 vale vamos primero a eliminar las las 5 primero y ahora lados listo se ve no solamente tenemos una sola partición que es la de nuestro disco duro normal vamos a escribirlo bueno recurso o intentando leer el dispositivo nuevamente no se puede leer porque el dispositivo está siendo utilizado en ese preciso momento es normal tenemos que reiniciar el sistema no si vamos a dar print allá tenemos la tabla particiones configuradas pero todavía no están sincronizadas vale lo que tenemos que hacer en ese preciso momento es decirle a nuestro sistema venga ya tengo libre espacio vamos a asignárselo acá viene lo complicado y acá viene el detalle esto complejo que se puede llegar a presentar primero vamos a eliminar la partición no vamos a ahorrar información en ese momento ya me eliminó no tenemos nada vamos a crear una nueva partición tenemos debemos de tener en cuenta en dónde inicia la partición que vamos a ampliar para que no se vaya a destruir de pronto información de cabecera la partición vamos a decir que va a ser primaria partición más number vamos a decir que es uno en donde empieza en el 2048 y en donde termina utilice todo el resto de sectores y le damos enter me dice deseas eliminar la firma mira que me está diciendo ahí esta partición que me estás diciendo que elimine tiene ya previamente una una tabla de extension 4 deseas eliminarla le decimos que no listo ya la tenemos miremos que acá ya está creado ya está utilizando todos los sectores cierto y acá tal cual se refleja la cantidad de sectores máximos que puede soportar el tamaño de 50 gb escribimos en ese previsto momento que tenemos que hacer es reiniciar el sistema y el reboot tenemos de reiniciar el sistema para que los discos duros como están montados realmente si el discurso no estuviera montado si el discurso fue una partición x y z que no fuera la raíz sería mucho más fácil pero como en ese previsto momento de la partición raíz la que contiene toda la información de mi sistema pues obviamente no lo que obviamente no me va a sincronizar hasta que no lo desmonte y si lo desmonto pues obviamente no tengo sistema les tengo que reiniciarlo para que sincronice nuevamente esta información lo que vamos a esperar nuevamente acá arranque acá en este previsto momento ya está esto sincronizando pero no significa que ya se me vamos a el sistema que la partición ya tiene 50 gb no todavía nos falta solamente un pequeño paso pues para poder ampliar el tamaño no es muy importante la no el no que apareció allí donde decíamos que no no me borre la meta información que tiene esa partición en su cabecera es muy importante si las que sí es muy probable que ahí si te tires todo y tenga que reconstruir todo el sistema archivos nuevamente bueno vamos a abrir nuevamente nuestra terminal vamos a evidenciar en este previsto momento vamos a abrir nuevamente vamos a darle un nuevo nuevamente un df y un h vemos que todavía nada que se me amplía pero si vamos un fdx tengo que hacer con sudo vamos a evidenciar que efectivamente es de 50 gb ahí la tenemos de 50 gb que tenemos que hacer ahorita pues para sincronizar el la información del kernel contra la información que tiene el discurso real no vamos a salir de acá como lo hacemos sencillo le hacemos un resiste a la partición de sda1 no le colocamos nada que automáticamente detecte el tamaño en este previsto momento el sistema de fechero sda está montado se está resincronizando se está ajustando nuevamente al tamaño como tal real del disco duro y listo vamos a dar un df nuevamente y vemos que ya tenemos 50 gb disponibles en nuestro sistema para poder ser utilizados estos son algunas de las ventajas que tenemos nosotros con el extension 4 cabe resaltar y nuevamente es muy importante no nos hacemos responsables por realizar esa actividad en ambientes de producción no lo recomendamos se recomiendan solamente para ambientes de pruebas ambiente de desarrollo en donde deseamos nosotros en un sistema controlado o algo no no se recomienda nuevamente en sistema de producción si vas a montar una máquina virtual para producción recuerda siempre montar la partición en modo lbm bueno no es más me despido recuerda que mi nombre es frank arvez sanara flores si este vídeo te ha gustado no te te olvides darle manito arriba me gusta y suscribirte a nuestro canal nos vemos en un próximo linux tip